Hay muchos proyectos aquí, en la comuna de San Miguel, pero ninguno como el que les voy a presentar a continuación. Muy cerca de acá, del Parque El Llano, Mirador del Llano de Proyecta Inmobiliaria, te invita a ser parte de un increíble proyecto. Edificio Mirador del Llano se encuentra ubicado en pleno corazón de San Miguel, con una ubicación privilegiada exactamente en Pedro Alarcón 921, a solo dos cuadras del metro y acceso directo a Gran Avenida y Autopista Central. Caminando por Gran Avenida podemos encontrarnos con gran cantidad de servicios, supermercados, colegios, universidades, locomoción y a pasos de tu departamento. Vengan, vengan, acompáñenme para que descubramos que ofrece este gran proyecto Mirador del Llano. Pero miren qué vista más maravillosa desde la azotea de este edificio de 21 pisos. Aquí pueden encontrar departamentos de uno, dos y tres dormitorios de 36 a 71 metros cuadrados con terraza incluida. Construidos con piso flotante en estar y comedor, dormitorios alfombrados y baños con banitorio de cubierta de mármol. La cocina me encantó porque trae consigo horno, campana y encimera. Full electrónica, con cubierta de granito y sus muebles son de última generación. Además tiene excelentes áreas comunes como esta para ti y tu familia. Piscina, dos salas multiuso amoblada y con kitchenet, gimnasio equipado y sauna entre otros. Además, muy importante, cuenta con acceso controlado y circuito cerrado por televisión para que estés tranquilo junto a ella. La mejor relación entre precio y calidad en la mejor ubicación de San Miguel. ¿Qué más se puede pedir? Visita la página web o ven a descubrir Mirador del Llano de Proyecta Inmobiliaria, un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal!